Te amo desesperadamente, te amo como nunca lo soñé Porque te di mi vida, ciegamente, porque te di muy pronto del corazón Jugando comenzó nuestra historia, jugando nos besamos no sé por qué Y jugando mi vida locamente, con todo el corazón me enamoré Hoy siempre muy cerca de tus pasos, como sombra formada por el sol Y la luna que derrama luz de plata, en las sombras te encontrarás mi amor Jugando comenzó nuestra historia, jugando nos besamos no sé por qué Y jugando mi vida locamente, con todo el corazón me enamoré Hoy siempre muy cerca de tus pasos, como sombra formada por el sol Y la luna que derrama luz de plata, en las sombras te encontrarás mi amor Y la luna que derrama luz de plata, en las sombras te encontrarás mi amor